Gracias, diputado presidente. Esta iniciativa que presentamos varios diputados de diversos grupos parlamentarios, son diputados que pertenecen a la Comisión de Alimentación de la Cámara de Diputados. Y tiene que ver con el tema que acaba de tratar la diputada, que acaba de hacer uso de la tribuna, la diputada Aliet del PRD, porque aunque en la legislación actual el Ejecutivo podría tomar algunas medidas que estamos proponiendo, no las toman. Entonces necesitamos que la ley claramente prohíba la publicidad de alimentos chatarra dirigida hacia los niños. Así como existe prohibición de publicidad en tabaco y en alcohol, en horarios infantiles, en la televisión, así también necesitamos que en horarios infantiles no se dirija la publicidad a los niños en alimentos chatarras. Todos sabemos que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial. Entonces necesitamos tomar medidas que desde el legislativo obliguen a que el Ejecutivo haga cumplir este tipo de medidas que creemos que van a ayudarnos a combatir el problema de la obesidad. Todos sabemos que tenemos algún familiar, conocido, amigo, que ha creado adicción, por ejemplo, a la Coca-Cola o a la Pepsi-Cola, y muchas veces estas adicciones vienen desde la infancia. Y pues actualmente en México hay muchísima publicidad de este tipo de alimentos. Sabemos que son alimentos que no tienen valor nutricional, pero al mismo tiempo muchos de ellos crean adicción y otros de ellos también tienen químicos conservadores que son dañinos a la salud, no solamente no tienen valor nutricional, sino tienen colorantes, tienen conservadores que son dañinos a la salud. Y estamos permitiendo que en horarios que pueden ser vistos por los niños sean transmitidas esta publicidad y esta propaganda. Nosotros estamos proponiendo en esta iniciativa que se prohíba explícitamente esta propaganda en televisión, en las salas de cine, que también hay mucha publicidad de esta y que es vista por nuestros niños en las salas de cine. Entonces creemos que es un tema que ya legisladores de los diferentes grupos parlamentarios están conscientes de ello y que podríamos sacarla, puesto que ataca un problema grave social en nuestro país, que es la obesidad infantil y que también repercute en los adultos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.